Uy, a punto de irme de la sesión. ¿Quién se pide jugar a los bolos hoy, en la curva 1? Tía, voy a elegir neumático... No practiqué entrar a los boxes. ¿A cuántos era entrar? A 80, creo. No sé. A 20. ¿A 20? No era 15. Me voy a llevar penales. Yo no sé. Entonces, ¿qué? Era de 100 Inter, ¿no? Así que... Bueno, creo que voy a entrar a 50, por si acaso. Al igual que en la... En Urushi iré a 50, también creo yo. Muchas gracias, Javi, por la suerte. Muchas gracias, tío. Tanto en boxes como en Urushi iría a 50, por si acaso. No, señores, yo marco. Y bienvenido al stream, tío, bienvenido. A ver, a ver qué tal se da en este circuito. Vamos a activar los hacks. Por favor, por favor, por favor... Vamos, sol. Menos mal. 78%, eso sí. El tío pondría un juego de gomas intermedias. El tipo está un poco revuelto. Inter, pero Inter está apurado, ¿sabes? Máxima velocidad punta. Este juego está borracho. ¿Cómo? ¿En la carrera llueve? No puede ir soleado. Este juego está borracho. Está desactivado el Parferme, ¿eh? Así que podéis coger aquí... Más aero y luego la velocidad punta. Sería bueno que además lo supieran también. Es que deberían de saberlo. Estaba puesto en los ajustes de... Y lo dije. ¿Qué cuánto es? 8 o 11. Pues... A probar cositas. Me la juego. No citas, pero vosotros... Es lo único que le da al botón de salir según carga. Pues vamos. Sí. El imec, tío. Da igual, puede cambiarlo luego. A mí me carga el juego, le doy a salir a pista, me doy una vuelta sin matarme y ya está. O sea... No sé qué cojones hacéis vosotros. Mientras sobrevivas, tío. Claro. Qué reglaje. Ni que... ¡Hostia, aquí está Manuel! Uy. Fíjate que uno ya se la pega la salida. ¡Pues casi! Se me olvida que están los bosses en manual. Eh... Tía, pues... En francisco, ¿es eso ha salido de la línea? Un poco. Con rushe puedo hacer a top. Mierda. Uy... Casi cato muro. Tía, que me estoy comiendo un airs, tú. Con rushe a tope. Pruébalo. Ya lo he hecho. Pero luego con el airs, pruébalo. ¿Que lo he hecho con airs? ¿Ah, sí? Sí. ¿Se puede con intes? ¿Lo he hecho? Ah, bueno, con estos zeta igual sí. ¿Si te has puesto más aero? Me he puesto equilibrado, creo. A todo decir. Con el 5 en la vida. Messi, claro, con el 5 a lo mejor hago ruso a tope y acabo ni mola. Jajaja. Jajaja. Buah. Bélgica en lluvia. Yo creo que es lo peor que no me. No voy a ver, tío. A mí el genera la lluvia. Ahora sí. Perfecto. ¿Quién es el puto Mercedes que tengo detrás? Pásame. Me estás poniendo nerviosos. Jajaja. Yo también. Y tú también. Nada. Jajaja. 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 Tengo que vengarme de la temporada 2. A lk del feel universal. Jajaja. 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 Que empieza la vuelta. Pulso detrás del deny. Yo tuve que esperar a darle espacio Ah, es mi compañero Es mi compañero San José Sí, Boxa, aquí ¿Oquilín es azul? Ah, un Red Buller El Daltonismo No ha sido buena idea irse detrás de mi Bueno, vuelto a siempre No Ese no ha sumado a anulación de vuelta por límite turista Viene Mikel atrás No te haré rebufo Oye, el Francisco Jesús este no lo había sacado o algo de eso Pero si es que va haciendo ese es en la quali, tío O sea No pude hacer mi vuelta No me da para otra, creo Vaya mierda Solo queda una vuelta de combustible Cuarto, de momento no está mal Es más difícil esa entrada Va a seguir chispeando otros 20 minutos Por lo menos Parece que la lluvia no se va Está desenvuelta Mikel Es para ponerme en medio Oye, te he pillado sin ars La verdad es que la tengo, es la segunda vuelta No, pero que yo tampoco Y yo no estoy envuelto y te estoy pillando, cabrón De acuerdo, te recibimos en esta vuelta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué importante no matarse en la entrada a Oxus? Es a 80, no sé si De acuerdo, te he pillado, cabrón Oye, es verdad que tengo silencio Ahora mismo lo mejor es que montes gomas intermedias ¿Cómo? Ahora Todo en orden Que los mecánicos dejen sitio Salimos ¡Gracias! 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 Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. ¡Gracias! 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 ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Yo pondría un juego de gomas intermedias. El tiempo está un poco revuelto. Todo en orden, cuando quieras. No, 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 no. Yo me estoy jugando a que no me dé tiempo también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en la puta por dos segundos, tío. Me la cegué un poquito. ¿A vosotros os ha puesto 16-11? Pero puedes volver a cambiar tercetada, eh. Lo sé, lo sé. Luego me lo he vuelto a poner. Luego he visto la diferencia. Y que cuando yo he salido, he puesto el 8-11 automáticamente me la ha puesto, el 16 delante. Luego me lo he cambiado, he salido, uff, qué mal gira. Vuelvo, desaparece y digo, vale. Intento ir con todas en la última. No, qué justicia, güey. Están reducidos, ¿verdad? Por culpa del feedback, se me fue. Están reducidos, ¿no? Ya, hasta luego. Un puesto más, por lo menos. Hey, Zalex. ¿Qué pasa, tío? Me voy a encender la luz. Luego se quedan del suelo de Willy. Ahora. No se me diga nada, tío. Pues a mí me está haciendo recto. Qué pasa, Zalex, tío. He visto que te has salido, ¿no, tío? Ya, me está haciendo recto en la... ¿Ha pasado algo? No entiendo. Ah, bueno, si está aquí en el... Me acabo de dar cuenta que está aquí ahora delante. Yo, qué guapo, se ve con el logo de... No, no, pero dime que no mejoró Jiménez. ¿Sabes? Me va solo. Me va solo el coche. No sé por qué es. Hubiera mejorado un segundo. Si en la recta de Oroch no hubiera... Después de Oroch no hubiera patinado por el volante. Joder. Y a ver cómo está esto en la carrera. La carrera va a estar... ¿Da tiempo a salirme? Yo voy a... ¿Y volver a entrar? ¿De qué? ¿Da tiempo a salir y cerrar el juego y volver a abrirme? ¿O no? Sí, pero... ¿Pero qué? Que no sé si vas a estar en la salida-salida. Inténtalo si quieres. Vamos a tener fe de que no se vaya a dañar esto. Rápido, rápido. Let's go. Superflash. Ay, que mal que mal. Los que no habéis tocado setup, yo creo que os irá mejor. ¿Qué te ha salido? En 47-60. No sé. No sé si... Por favor, que haya feedback. Por favor. Hola. Salió de la sala. Pensaba que decía salirte del juego. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Un nulado. Un nulado. Un nulado. Un nuladito. No sé qué le puedo poner. No sé qué le puedo poner. Un nulado. No sé si. Y si. Hostia ¿Oye el tito ahí? No veo nada Me ha pegado el juego ¿Por qué han levantado tanto? No sé, a mí se me ha puesto por encima de mí Si, te atravesó, yo lo vi Ahí está No, me digas que se le sigue en la puerta invisible, tío No, Dennis Buah, tío No, yo no fui, eh Señor de lo que no me estaba dejando volver a la pista Me toqué con gaspa Prefiero volver a la pista y llegar Yo ahí no sé muy bien lo que ha pasado Yo justo me he comido a Thales y que no se ha puesto invisible No, con los rectos No, no se puede encontrar Esto es invisible No Uy, gata No tengo feedback igual, güey Esto está raro esto No me pasa de frenar ahí Que no veas Que pedazo de salida he hecho Primera vuelta Ven, Dennis ¿Qué bien, Dennis? Corto Ven, Dennis Tengo 100 deers para invertir en ti Te vas a dejar todo cierto Es que haya tenido que flipar viéndome pausar en la recta No se creen Y que estás diciendo Yo estoy sobrao dándole al pausa Me he olvidado darle a grabar, tronco Hostia, tío De hecho, el accidente El accidente antes del este Ha pasado en mi cara y no lo he grabado Hostia, tío Que ha sido mi compa encima del otro Red Bull El que se ha llevado por delante de alguien Es cierto, no estoy grabando, eh ¿Te pongo nervioso, Dennis? Dennis, mátalo Tú sabes que no te conviene ponerme nervioso Ya Madre mía, tío Me tengo tomado todavía la sanada Uy Es puto ahí lo han tocado, tío Pero bueno Entra por el inter Yo estoy practicado Es ahora o nunca, Mikkel Madre mía, tío Hostia Madre mía, el puto lagazo Que me ha dado el puto juego, tío Lleva la segunda vez que me pone un coche de encima mío, tío Los delante que van los dos en blandos No Sky va en blandos y Armys en medias Armys me está dando miedo porque se está haciendo unos rectos Es que no me va, no me va el juego Tú eres Sainz, yo soy Norris, Mikkel Vamos Gracias Me está dando un miedo si le llego a adelantar que me haga un retro en una curva Voy, Mikkel Pero sin pegarte demasiado Yo no sé ni cómo voy segundo Bueno, te puedes salir y ir tercero, eh No pasa nada O cuarto No, tercero O séptimo Aquí me hace una fue No te gusta mi culito Por lo que veo Madre mía, tío Cogir esta mierda Siempre me voy largo ahí Oh, qué lento iba ahí Es que el volante va liso como en hielo Ya nada, que cometeis un error Estos dos tontos ya se van, tío Lo de tonto desde el cariño, eh, Armys Tú tranquilo que... Vale, es que ahí se me va, eh Con todo el resto que estoy teniendo Ah, no, no, no Joder, cómo me pasó Berto ahí Con qué riesgo Y esta puta corra Nos estamos yendo largo todos, eh Sí, sí Ya me estamos yendo Ya, chico de borba, tío Un poquito fría la pista, ¿no? ¿No está? ¿No? Mis manos son las que están frías ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Has ganado una posición! ¡Buen trabajo! El asco de curva y fueron rectos, uah, es que no puedo hacerlo Uuuh, uuh, que lagazo me ha pegado, tío, sorry Acabo de adelantar a Sky, osea, este sentimiento no lo había tenido nunca Oye, a Gaspar pego en lagazo y lo freno Si, tío Bueno, aprovecho yo Mira, tío, yo es que no sé si es por mi PC o algo, tío, es que no sé, alguna vez se le pasa, le pasa eso a mi juego, tío A ver si también por los servers o yo qué sé Lo raro es que te frenen Y que han muerto rápido los blandos de Sky, no? Si, se supone que dura 6 vueltas Ya, pero ha caído, pero a plomo, eh? Si, si, si Me llega a meterme, tío, en la zona de DRS Bala, 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 bala Oye, este caja va a llevar DRS de Red Bull No me vayas No me vayas Ostia, amonestación Mierda Bueno, estoy yendo largo en todos lados Armis, tú tienes lo de velocidad punta, no? A tope Si Es que en esta zona siempre me acercan a vosotros y luego en rectas Igual que Mikel Si En la recta me come Si, pero como tenéis al final el DRS, no se lo tengo Si, pero que ha habido una vuelta en la que he perdido el DRS Ah, vale, tío Y me estabas merendando, tú Ahí Y ahora he perdido un segundo por equivocarme La misma de antes, Cap, la misma de antes, porfa Es que ahí tiene que entrar ya Como? Me voy Hijo A lo mejor aguanto una vuelta más Si, una vuelta puedo aguantar Porque tiene DRS todavía Nooo Ahí van mis aspiraciones Nooo, que paso? Si me hace rica Cuida ahí Ostia, tío Si Bueno, a lo mejor me da otro lagazo y... Si, si, si Es mi esperanza Shhh Madre mía Un poquitito pasado Un poquitito Tengo el de record o el condenado, pero en la recta se me va. La misma distancia de esta gente. No consigo acercarme. Me acerco y con el de resistencia. Me dicen, no es gilipollas. Me dicen, no te preocupes por los daños. Mira, yo no tengo ningún daño. A veces lo hago. Me van en su puta madre. Me he acojonado por un momento. Digo, ¿qué daños? Es parte de la prueba. Me habré chocado con un muro invisible. ¿Por qué me hago daños? Puto ingeniero de mierda. Ey, respeto por los ingenieros. Pues si le tienes muteado, cabrón. Por eso, para insultarle. Para respetarlo, ¿no? Tengo muteado porque si no, no le respeto. Me parece que me la lié en Bélgica. Ah, dime que está tomado por culo. No, no puede ser que está del detector de DRS. Es que como Armix está teniendo problemitas con el mando, pues hay que aprovechar. Uy, ¿qué conexión tercermundista tenéis? Yo creo que mi pesete es el mundista, eh. Puede ser que sea de ordenador. No, momentito Sky aquí. Y voy con todo. Bueno, Sky ahora con los medios. Bueno, no quiero ni verlo. Bueno, me va a follar, eh. ¿A ti? No, 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 no. Oye, pues si le chocáis, le haréis un gran favor a la humanidad. Si le chocáis, le haréis un gran favor a la humanidad. Ya me pasó el cabrón por dentro. Joder, macho, venís. Ni veo curvas. Va por Gaspa. Gaspa, confiamos en ti. Reténle una vuelta, aunque sea. Hostia, pero apocalizan nada, tío. No, pero no se aparta, no se aparte, Gaspa. ¿Ya te ha adelantado? No, 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 no. Nah. Oye, tío, retenerle, aunque sea me haya vuelta, no me jodas. Si, 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 está detrás, está detrás. Mira, 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 qué bonito. Ya aguanta, ya aguanta. La aguanto, eh, la aguanto. Ahí viene el Tales. Con el aero tocado y los neumáticos ya, vamos. En plan, estoy cansado. Hola, tú. Qué lag, tan guapo, eh. En las curvas estas, vienen de puta madre, la verdad. ¿Y si te bajan los brazos? Lo tengo al medio, ya. Ya me vino todo tonto con la vuelta rápida, tú. Menos mal que estáis esa de aquí, porque es la que le cae. Me siento Valtteri Bottas. Buah. ¿Y ajo el calvo? Bueno, le he retenido media, casi una vuelta entera, eh. Bueno, una vuelta entera, en verdad. O sea que... He sudado, eh. Con el aero tocado y todo. No, 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 no. Al coche de detrás le sacamos 1,7 segundos. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿El boxeo qué? Todavía me puedo... todavía va bien. Vaya límite más torpe es lo que me acabo de comer. ¡Que vienen! ¡Armix! ¡Frena un poco! Madre mía, vienen los dos Miuras por detrás mía. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Pero si os estampasis no pasaría nada, ¿eh? Sería un gran servicio a la comunidad estampar a Sky. Gaffa, ese mimatico me esta decayendo mucho, estoy recortando demasiado Si, si, voy a entrar ya, ya vamos, es que encima lo, es que encima lo, es que encima Dime la mano, hola, vente, 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 vente Madre mía, como viene, la verdad es que, si hubiera hecho ven un dergap Vale, madre mía tu, con el erón naranja guapo Voy a perder un montón de tiempo, me va a adelantar, hay que cambiar el erón Amigo, no te creo Sal, sal ya, una entrada inmejorable Hemos hecho un buen tiempo, buen trabajo El muro, el muro, el muro Esa ha sido la última parada, no hay más entradas en boxes La batería está cargada, vamos a usar el botón de adelantar Algo Chao ¿Qué es lo que pasa? Madre mía Yo me he acostumbrado a ir tan jodido La curva ahora que esto ya me sabe un poco raro Ahora hay más fluido Me pasa lo mismo Pero sin ir jodido Quedan unas 5 vueltas de combustible De ir tan lento que Se raya la mente Si, si, si Quedan unas 5 vueltas de combustible Vamos, no hay DRS Como lo agarres estoy muerto Gracias por ver el video Vamos, gracias por ver el video ện ¿Ge genauso de ahoga la atención? Puedan 이걸 al axCO Porque no digas No digas Si, si se hatache No digas Sí Sito A la mierda Hostia tío Putada Bua llave Ah esto es insufrible Es que Me va a pasar Sky Porque le estoy sacando tiempo en la recta ¿Qué cojones? Algo le ha tenido que pasar Te estás distanciando de tu perseguidor A un ritmo formidable Buen trabajo Es que Mierda Tenemos más o menos Cuatro vueltas de combustible Algo le ha pasado Le estoy sacando un montón de distancia Claro Le he sacado un segundo en una vuelta ¿En la recta? ¿En la recta? ¿En los rules? Me extrañaría la verdad No ha puesto la guía No No Mirá que no ha puesto la guía Joder esto Creo que no Creo que no Pero no lo sé Ahora me está recortando otra vez Se acabó ya esta carrera tío Se me había aflojado el volante en el rush Y empezó el volante a bailar ¿Sabes? Y me he entretenido apretándolo otra vez Estoy ardiendo ahora mismo Me he puesto súper nervioso Ahora ya está Ahora ya Mierda 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 Qué pena Estos límites de pista Se hubiera aguantado Ya ve Espérate que aún Que aún no está apretado del todo ¿Sabes? Me siento súper incómodo Te estás pillando ¿no? Miquel Yo también Creo que se ha aflojado un... No Vale No sé qué le ha pasado a Sky Que de repente ha empezado a ir muy lento Te lo acabé de explicar Pues que me he... Pues lo he dicho Entre eso ¿Cómo lo has dicho? Ah ¿Qué eres? ¿Eso Sky? ¿De qué estás hablando? Sí Que no me conozco tu voz Joder Que se me ha aflojado el volante en el rush Y ya me he quedado todo el rush Todo rayado Gastando batería desde 70% Y ahora tengo 14 Ya, ya Yo digo ¿Qué pasa? Eso mismo Y me he puesto en el rush A apretar el volante Pero es que no apreta Y sigo apretando Pero creo que se ha roto Es que te tenía justo ahí en el DRS De si no, si no Y de repente te saco un segundo Y digo Aquí ha pasado algo Y no te reconocía algo Y sabía que eras todo del volante Dale Bueno, ya está Eso no ha pasado Ahora entendéis cuando os digo Que yo soy de media tabla Pero en realidad Acabo primero Porque no paráis de cagarla Esta vez no soy el rumio Solo nos quedan unas dos Yo soy de media tabla Lo que pasa es que Entre que a uno no le funciona el mundo Y se hace rectos Al otro se le va el volante a la mierda Ah, ya no se lo de eso Que yo me he quedado en la cabeza Con que era 35% Pero eso también he salido con blanco Si, es que es 35% Claro, claro Pero no esperaba 35% No se me ha quedado en la cabeza Y eso que te lo preguntaba antes Pues te digo Que yo acabo arriba Porque vosotros vais fumados en la carrera Si no Si, si Porque no participo Una vuelta me ha faltado Bueno, a lo mejor te hago un break check Y te falta una UFI Si, pero Un Davebounded aquí Ay, no puedo creer Que me va a costar ese límite He visto en la posición Buah, tío Que si a mí me está dando otra vez la gas Tanta carrera Me ha dejado a cabo Puto volante Que te ha pasado A ver, a ver, a ver Yo quiero ver Ah, que encima está ahora jugando de lado Porque no lo había ni apretado recto ¿Sabes? Si, si aquí la gente jugase bien Yo acababa octavo Cada uno lo ha matado Harta, le sé que lo ha matado ¿En la primera vuelta, dices? Sí El otro Red Bull Me tiembro en contra de frente Y alzarse Y por eso me he muerto Bueno, casi Menos mal que no me he roto Pues ha sido el otro Red Bull El que le ha dado Puto finish Se ha pasado Se ha pasado de frenada en En la recta Sí, se ha pasado de frenada en la recta Que desgraciado Y nada, va atrás Y a trompear Parancen necesita aplauso Y una muercada Lo hemos sacado Pasó un circuito largo Donde te puede equivocar mucho Joder Dímelo a mí Me da el puto volante de mierda Quizás Si entro a boxes antes que tú gaspa Te hago Seguro Seguro Te hago un buen undercard Pero No sabía que tenía daños que reparar Sí, tío Es que no sé si lo comenté antes Me suena a mí que Digo Buah, era un toscado No sé qué Pero no se me va a escuchar No pensé que lo ibas a reparar No, pero muy buena carrera, ¿eh? Denisse, tío Ha sido una buena batalla Sí, sí Aunque me dieran las gasas Pero... ¿Por dónde me metí a pista absurdo? ¿Qué? Si quiero darle las gracias al volante de Sky Sin ti esto no sería posible Gracias por tu apoyo Es que estaba No estaba ni apretado O sea, estaba jugando todo el rato Con la presión del celo En el momento que ha cedido el celo Ha cedido el volante Porque no estaba ni apretado Yo estaba pensando A ver, no se ha podido dañar Porque no, Rus ¿Con qué se ha dañado? Si se daña, se mata Exacto O sea ¿Por qué coño le saca un segundo? Ala, mira Le hacéis... O sea, ¿cómo puede ganar una persona Que se gane el podio? Si es que de verdad Yo encima le he visto Hostia, pero que ha ganado Ime Que ha ganado tú, Ime Tú, no Ime Que siempre ha ganado 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 Ime Bueno, yo quedo de último Siempre Va a líder del mundial Nunca he dicho que quede de último Bueno, chavales Hoy he sido humano Y Mikel Un poco se habla, ¿eh? Porque Mikel Se ha puesto los blandos El último y ha venido Volando, tú Vale, sí En la curva esa Y ya Me he ido como cuatro segundos Ime que salió primero, ¿no? Ah, no, ha salido cuarto No, no Y porque el piloto del día estoy yo Hoy estuve demasiado cerca Yo he salido cuarto Lo que pasa es que Se han matado los de delante Y me he quedado segundo No, me he quedado tercero Es verdad, tío Que se han llevado a Mikel Y... De noveno Y ahora no había Que me comía a Zales ¿Quién ha salido primero? Alex Alex, sí ¿Qué pasa con Alexi? Que se ha quedado primero Que le han dado Y no se ha puesto ni el fantasma La ha liado Se ha liado por eso Porque no se le ha puesto el fantasma Pero no ha podido remontar tampoco, ¿no? A ti también te han dado Por así decirlo, ¿no? Sexto Yo me he comido a Zales, sí Pero no me he roto nada, por suerte Ya luego he tenido que remontar un poquito Pero bueno Y el DRS es que no veas Con el DRS que tenías Era difícil alcanzar Ya está quemado el pobre Alexi ¿Hemos perdido demasiado con los Ferraris? Eh, no Le hemos ganado Le hemos ganado Se hace 35% porque se hace Kuali especial, ¿no? No, porque éramos 11 Ah, vale, coño Es verdad Y se puntúa la mitad, entonces También, ¿no? O menos El 75% Me vais a hacer trabajo El 75% sería Eh, 19 ¿Cuántas has dicho? Ah, 19 Y el Poleman se lleva 1 No, eso sí, igual Porque la Kuali es normal Lleva 2 ¿2? ¿Quiere, Zalesi? Carajo Casi, casi estuve a punto de Alcanzar a Zalesi, pero Neh Estuvo bien, ¿no? Iba con duro Bueno, pues No me pasa muy bien A mí me ha dado una rabia esta carrera Pues yo me lo pasé bien Ralentizando a Mikel en la primera vuelta Ralentizando a Sky una curva Es que me sale todo bien O sea, los tres que son más rápidos que yo Uno no le funciona el bando Al otro se le va el volante por ahí Y Mikel casi rompe al herón O sea, es que me sale todo bien Echa la lotería Pero veis por qué quedo arriba, ¿no? Alexi Está el Alexi, ¿no? En el chat Sí, me la ha llamado Sí, desde Xbox Tiene el retrovisor puesto Alexi, pregunta de Skyblue a Alexi Responda, por favor Ah, sí Lleva el retrovisor puesto Yo no lo llevo Alguien sabe si lleva el retrovisor puesto Carrera limpia Ni idea, tío No sé si lo llevará puesto Porque esto puede ser un motivo El cual le chocan tanto por detrás Porque no Ni siquiera es capaz de salirse de la trazada Porque no lo ve Le vienen ¡Pum! Yo a muchos las he esquivado por eso Porque lo veo así de repente Y me... Y me... Ha habido una donde... Pero gafas esperando enfrente No alcancé a frenar Me pegó por el transmis Sí, ha sido un poco locura, tío La primera curva de Xbox de Rush No, no fue la primera curva Fue la... Después de la... Sí, la primera curva de Xbox de Rush Ahí está Ah, sí, sí, sí Correcto Eso fue... Sería la primera... Quimón de testada Cuarta, ¿no? Sí, la cuarta o quinta Una acción cadena Fue eso, tío Un poquito Yo he frenado mucho Y se me ha puesto el fantasma justo Pero es que luego ¿Quién me ha chocado por detrás? Yo Porque claro Lo siento por él, ¿sabes? No se me preocupe Es que eso, vamos Eso es imposible esquivar, tío Imposible esquivar La vuelta uno Después de Rush ¿Soy yo o alguien delante Ha frenado antes de tiempo? Eh... No Puede que haya frenado Porque a mí me ha dado un lagazo Y me he colocado Ah... Con alguien Y puede ser que por verme así Ha pegado un frenazo O el de atrás ha pegado un frenazo Lo dice por mí Yo no he frenado He soltado acelerador Porque si no Íbamos a hacer un 3-wide Y eso iba a acabar muy mal Entonces he soltado acelerador Y todos tendrían que frenar Es que mi ha echado para adelante Del tirón Iba por mi derecha Esa tira para adelante Claro, es que... Yo he pasado He dicho Mira, no me la juego O sea... Mira, voy a pasar El clip por el chat Hostia, que yo no he guardado nada Jajaja Da igual ¿La primera curva De la salida ¿Te has ido fuera o...? ¿O no? ¿A mí? ¿Yo? ¿A el Mikkel? Mikkel, Mikkel ¿Has ido por fuera o qué? Sí, me iba a ir por fuera He lanzado por fuera Y cuando he querido girar Casi me voy Al piano Y he frenado además He pasado por el chat En este ¿Por qué te has pasado de frenar? Que flipes Ah, no, me he pasado Lo he hecho a propósito Porque tenía uno en el interior Y era como para defenderme Pero me ha salido No muy bien Yo En la salida Me ha tocado irme por el interior Y me he visto ahí un poco Norris Sainz ¿Eh? O sea... Bias Bias Porque tenía otros dos a la izquierda Hola, tú Oye, pero... No, me frenó bastante en la salida Sí Sky Sí, el Dennis Robótico No, yo... No, yo no he frenado Yo he pegado un lagazo Sí, exacto... Ah, pues lagazo Bueno Y me ha dado para atrás Y he vuelto para atrás Quítala, rep Más cara Es que mi hija está luego No, oye Los deslizos llevan muchos lagazos De dos décimas Un Mercedes fueron Sí Tiene a ganar al final un Red Bull, ¿no? O sea, los reflejos de Imeh No No Y Sky Y Sky No esquivó nada Pero atravesó ¿Qué pasa con Mercedes? Sí, yo simplemente frené Fantasma y atravesé No hice más Ah, ya entiendo por qué Mikkel me dijo que no dejaba espacios Pero ¿Cómo? Si tengo agafo ahí ¿Tenía que esquivarlo? Es que es imposible, tío Estábamos ahí, vamos Una comuna ahí, ¿eh? Everybody Madre mía, tío A ver cómo se ha visto en el proyecto No me lo he comido de mirar Es verdad, los de PC Los de PC podéis ver la carrera entera, ¿no? Con todas las cámaras y todo Con todas las cámaras, no Solo la del jugador Con todas las cámaras 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 Sí, solo la del jugador Bueno, chicos, yo también me retiro por aquí Culpa tuya Culpa tuya por mucha presión encima Venga Culpa tuya por guapo Pues nada, chicos Aquí se acabó la carrera Bueno, ha estado Ha estado intenso Ha estado intenso, la verdad Ha sido curioso Pero bueno, chicos Así que muchas gracias por todo lo que habéis estado aquí Y nos vemos en la próxima ¡Aips!